Bueno, diputado Zapata, la ciudadanía se expresó, ganó Javier Milei. ¿Qué reflexión le merece el resultado y qué expectativas tiene respecto de este nuevo gobierno? Bien, el resultado refleja la opinión del ciudadano. Deben ser respetados. Creo que esto lo decía él y las aguas deben bajar y retomar su cauce para tratar de buscar los acuerdos parlamentarios para que haya una convivencia pacífica, un normal funcionamiento de la Cámara y empezar a conversar sobre los grandes temas que se propusieron reformas de uno o de otra parte. Pero ahora llega el momento que verdaderamente espera la ciudadanía que la política se ponga de acuerdo para llevar eso a la práctica. Bien, ¿cuáles son los temas prioritarios en función de estos grandes acuerdos nacionales? Básicamente, primero se apunta al sistema financiero con el tema de la regularización, el tema de las LELICS, y también buscar el equilibrio fiscal, reduciendo todo aquel gasto que sea superfluo, introductivo o el uso indífica de fondos. Bien, ¿sobre qué temas específicamente en el aspecto social cree usted que hay que reparar? Mire, hay tantas cosas para reparar y es difícil decir por dónde empezar. En Salta, si lo digo de la provincia de Bengo, agua. La gente no tiene agua. El gobernador hace cuatro años que tiene la emergencia sociosanitaria, uno del tema de la falta de provisión de agua. Le dieron obra, no rinde cuenta, no invierte el presupuesto en obra pública. Entonces, necesitamos atender las necesidades elementales de la población, por sobre todo las cosas del gobierno nacional, controlar el uso corriente de los fondos que envía la provincia. ¿Qué tiempo tiene Mirey para generar reformas estructurales? Tiene cuatro años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. w